Hola, hola, ¿qué tal? Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder volver a compartir la bendición a través de su palabra. En esta ocasión quiero compartir con ustedes uno de los libros que más me gusta leer, que es el Salmos, el capítulo 5, el versículo 11 y 12. Y la palabra de Dios dice así, Esa palabra es poderosa. ¿Quién no se ha sentido en algún momento débil? En algún momento se ha sentido solo, en algún momento se ha sentido frustrado ante las cosas que diariamente enfrentamos. Yo, por ejemplo, para mí esta semana ha sido un poco tensa entre situaciones del trabajo, entre situaciones en la casa. Pero a través de esto puedo llegar a darme cuenta que esto es para que confiemos más en nuestro Dios. Porque esto nos hunde o nos hace estar dentro de nosotros mismos tan a fondo para darnos cuenta que la mayoría de las cosas son mentales. Y que a través de la palabra de Dios podemos salir de esos laberintos en los cuales nos metemos aquí adentro. Muchas veces por nuestras decisiones, muchas veces por tal vez no buscar en Él ese consejo. Por eso quería compartir con ustedes ese Salmo, el capítulo 5, el versículo 11 y 12, que nos invita a alegrarnos los que confiamos en Él. A alegrarnos porque Él va a ser un escudo para los que son justos, para los que buscan su nombre, para los que buscan su palabra. Ahora, gracias a las enseñanzas de Cristo, cada día puedo sentir que esos ataques de ansiedad, esos ataques de frustración, de los problemas que todos, todos, todos tenemos, gracias a su sabiduría y entendimiento puedo llegar a tener paz y saber que todo es momentáneo y que todo es pasajero, pero que su palabra es eterna. Así que los invito a leer su Biblia. Para mí estos pequeños blogs no son algo que me fuerzan, sino que me refuerzan a leer la palabra de Dios y a compartirlo con ustedes. Los quiero mucho, que Dios los bendiga grandemente, siéntanse libres porque el Hijo del Hombre los ha llamado a libertad, a libertad de espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde hay amor, no hay temor. Así que amen, amen con todas sus fuerzas. Amen a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo porque al amarlos a ellos, te amas a ti mismo y a ti mismo. Que Dios los bendiga. Cuídense. Bless.